En un escenario para la grabación de telenovelas se ha convertido el puerto de Guaymas, especialmente el sector turístico de San Carlos. En exclusiva para Radiovisa Televisión, la popular productora Rosy Ocampo narró su decisión de filmar el trama Mentir para Vivir en Sonora. Estamos muy contentos de estar aquí en Sonora, es la segunda vez que venimos, con la fuerza de este destino tuvimos unas locaciones maravillosas y bueno, sobre todo la hospitalidad de la gente, la seguridad, la comida, quedamos muy muy contentos y esa fue la razón por la cual solicitamos apoyo en esta ocasión para volver a venir aquí a Sonora. Estaremos grabando en San Carlos, Guaymas, Hermosillo, Bahía de Quino, en fin, ahora toda la parte norte porque habíamos hecho la parte sur, Álamos con la fuerza del destino y ahora vamos a enfocarnos en la parte norte. Entre las novelas reconocidas internacionalmente que ha producido Rosy Ocampo, se encuentran por ellas Soy Eva en el 2012, La Fuerza del Destino en el 2011, Camaleones en el 2009, Las Tontas No Van al Cielo en el 2008, Amor Sin Maquillaje en el 2007, La Fea Más Bella en el 2006-2007, Misión SOS en el 2004, Alegriges y Rebujos en el 2003, Cómplices al Rescate en el 2002, Aventuras en el Tiempo en el 2001, Rayito de Luz en el año 2000, A su misma vez, amigos, por siempre también en el año 2000, pero la primera fue El Diario de Daniela en el año de 1988. Primero estuve produciendo programas infantiles como Plaza Sésamo y posteriormente mi primera novela fue El Diario de Daniela justamente en 1999 y de ahí me seguía haciendo muchas novelas infantiles y la primera familiar fue La Fea Más Bella y ese horario es el que me ha gustado mucho, es el 7, 8 de la noche, a veces este tono más lúdico, más cómico que es el de La Fea Más Bella y el de Por Ella Solleva y en otras el tono melodramático intenso como La Fuerza del Destino y en esta ocasión Mentir para Vivir. Mentir para Vivir proyectará a Sonora en especial a San Carlos como destino turístico a nivel internacional. Se estrenará el próximo 27 de mayo por el canal de las estrellas. Para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.